Un 4 de diciembre fue un malagueño, una mala traidora le quitó la vida, tan solo porque estaba queriendo a su pueblo, y alzando la bandera de su andamucía, seguro que la mano que apretó el gatillo. No importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de alma reducida, por qué razón, por qué razón, señalaron con sangre las piernas de los andaluces, con un asesinato que a nada conduce, pues no renunciaremos nuestra autonomía, Andalucía, tendré como el puro, tu nombre y orgullo, tu furia y tu fe, Los malagueños que lloran siempre y nunca te olvidarán, José Manuel, Caparrón, tu bandera blanca y verde, Ahora que nadie te apunta, juegala en el cielo azul, en el lucero mayor, y ya la estrella creerá la luz.